Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Vámonos! ¿Y cómo es que dice el corito? ¿Cómo dice? ¿Se escucha? Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala bendita es que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala bendita es que sí Colegiala, colegiala, colegiala Colegiala, colegiala, colegiala Colegiala, colegiala, colegiala 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 Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala de mi amor Colegiala no seas tan coqueta, colegiala bendita es que sí Golegiala Colegiala, colegiala, colegiala Colegiala, colegiala, colegiala cañita, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala de mi hai ¡Qué va!